Este proyecto para nosotros tiene muchísimo valor, tiene un valor, como he dicho antes, de recuerdo, de no dejar en el olvido el trabajo que todas aquellas personas comprometidas con unos valores, unos valores que siguen vigentes hoy en día, valores que defienden la igualdad, que defienden la solidaridad, que defienden, al fin y al cabo, unos servicios públicos de calidad, que hace que toda la sociedad no sea excluida por la capa social a la que pertenezca. Desde luego es un tema fundamental, importante, que no debemos dejar en el olvido y que hay que hacer, como he dicho, un reconocimiento a todas aquellas personas que en su momento trabajaron para ella. Esta exposición queremos que tenga una gran repercusión, queremos que sea seguida por la mayor parte de la población de Fuenlabrada, por eso está destinada por una parte a grupos escolares con la importancia que ellos suponen, que ellos conozcan lo que fue la historia de este país, que desde luego no siempre se hace llegar en la medida que se debe de hacer, y por supuesto que para el resto de entidades, de asociaciones, de colectivos, de público en general, que puedan ver lo que es la historia de la enseñanza, lo que la UGT defiende, y para ello se enriquece muchísimo con todas estas ilustraciones de Marisa, Marisa Vico, que ha hecho un buen trabajo. Pero desde luego también es verdad que hay que reconocer, como no puede ser de otra manera, y no nos olvidamos, el trabajo de luz que viene desde hace años trabajando en esta línea, defendiendo la enseñanza, es el sector del que proviene, con lo cual lo tiene interiorizado, y es un orgullo, como he dicho, estar aquí en representación de la UGT, de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos, y por supuesto dirigirme a vosotros, alcalde, muchas gracias, y desde luego, para lo que queráis, la UGT estará dispuesta a colaborar siempre que vayamos, pues bueno, como puede ser visto en esta línea de hoy. El trabajo que se presenta aquí hoy con esta exposición, estos 30 dibujos que he tenido la suerte de poder hacer, y que estoy muy agradecida a que UGT me implicara y me pidiera que formara parte de este proyecto, estos dibujos se engloban en un trabajo de recuperación de la memoria histórica, que lleva haciendo ya muchos años en la Federación de Enseñanza de UGT, en concreto, pues el trabajo que está haciendo Luz Martínez C, y que empezó, y se concretó en el documental de las maestras de la República, que muchos de vosotros conoceréis, un documental que ganó un Goya, y un documental que recoge el testimonio de una etapa muy importante de la educación en España, como fue esa etapa de la educación en la República. Tras ese documental, la UGT quería continuar ese proyecto porque habían quedado muchos testimonios de familiares, testimonios de aquellos maestros y maestras de sus hijos, de alumnos y alumnas de esa época, y entonces el proyecto siguió creciendo y se concretó en esta publicación de la Escuela de la República, que es la que recoge todas las ilustraciones que yo hice para este libro, y que después pensamos que tenían que formar parte de una exposición que acercara a esa obra y esas imágenes, esos dibujos, más al público. Porque es verdad que una publicación difunde muy bien un proyecto, pero una exposición que da valor a esa calidad artística y a esos dibujos del libro, pues era también muy interesante. Entonces, pues yo empiezo a trabajar y a documentarme a partir de testimonios, de documentales, de libros de esa época para ser capaz de aproximar a todo el público que se pueda acercar a esta exposición lo que fue la escuela en ese periodo. Entonces, a partir de estos 30 dibujos, lo que vamos contando es un poco cómo era el ambiente de esa escuela, cómo eran los niños y niñas que entonces iban a esas escuelas, que en esa época se crean muchas de ellas, porque no hay que olvidar que en ese periodo más de la mitad de la población era analfabeta en este país, y entonces la importancia que se le dio a la educación como piedra angular del Estado en esta etapa de la República. Entonces, vamos a poder ver a través de estos dibujos cómo era el ambiente de esas escuelas, cómo eran los maestros y maestras de esas escuelas, los niños y niñas de esas escuelas, y un montón de elementos más de cómo vestían, cómo se incorpora la mujer a la democracia mediante el voto en ese periodo, porque no hay que olvidar que hasta ese momento, hasta el año 31, la mujer no podía votar. Entonces, bueno, al final, a través de estos dibujos se va narrando un poco toda esa historia, y lo que quería era poner una imagen a esos textos magníficos que escribieron y que han escrito Luz Martínez Tén y Carmen García Colmenares, que son las autoras del libro. Creo que la imagen ayuda mucho a meterse dentro de esa historia, y con estas imágenes lo que he querido es que me acompañéis en un viaje tan interesante como era la educación en ese momento. El que estéis en Fuenlabrada, que sin menoscabo de otras ciudades, que es una ciudad que dentro, no solamente por parte mía, sino también por parte del equipo de gobierno que presido, la educación es un elemento, un pilar básico, y por eso destacamos en la cobertura que tenemos en este momento en el marco de la educación, que somos la ciudad de España con mayor cobertura, que abarca desde lo de cero hasta la universidad, en cuanto a ayuda a las familias para que la educación sea un referente de igualdad en nuestra ciudad, pues el hecho significativo de esta exposición, pues es un valor añadido importantísimo para nuestros pobres y para nuestros niños. Seguiros animando a que sigáis con ese ardor que demostráis en este caso, y que sois gran parte activa de que la memoria histórica de nuestro país se cuente como realmente se tiene que contar, con la realidad y con la verdad.